En primer lugar, estamos en el mercado goyesco y hay cosas muy dignas de ver, sobre todo para los más jóvenes, que a lo mejor no han tenido en su vida oportunidad de ver cómo se hacían entonces los tejidos de lana, cómo se hilaba la lana directamente de las esquilas, de los vellones, hasta hacer un hilo con la rueca. Iniciamos, como es costumbre, el mercado temático goyesco. Este año hay novedades. Bueno, habitualmente tenemos un aula de cetrería muy bonita para los niños y este año han entrado oficios. Cómo se fabrican los cencerros, las botas, las botas de vino, no las botas de montar y, en fin, bueno, pues yo creo que es muy positivo, ¿no?, que sobre todo los más jóvenes que no conozcan estos oficios, que no se hayan visto ni siquiera en las películas, pues lo puedan ver aquí en directo, ¿no? A ver si disfrutamos de este mercado, ¿eh?, con ilusión y con arte como todos los años se hace aquí, ¿o no? El día 2 tenemos nuestro 2 de mayo particular en Leganés, el homenaje tradicional a los hermanos Rejón, en la plazuela que lleva su nombre. Los conocidos acontecimientos que se produjeron en Madrid en 1808 tuvieron como protagonistas a miles de madrileños que se levantaron ante las tropas napoleónicas entre los que se encontraban cuatro hortelanos de la villa de Leganés. Dos de ellos fueron muertos en Madrid y otros dos, los hermanos Rejón, Leandro y Julián, fueron muertos en Leganés en el regimiento de los guardias balones, lo que es hoy en la actualidad la Universidad Carlos III. Por ellos, y en su honor y por decisión histórica, volvemos a este lugar un año más para vendirles este homenaje. Después del acto, nos unimos a las casas regionales en Plaza Mayor en también el habitual acto de las mayas, que también es muy reivindicativo de nuestras tradiciones y cada casa pone lo mejor de sí, de su cultura. Participan las cuatro casas regionales, es una bonita tradición de exhibir a la guapa de la casa para que se le hagan ofrendas. Era una tradición antigua de exhibir a las mozas casaderas para que las fueran viendo los mozos casaderos. Llegando a mí, se engalara Sevilla, que maravilla. Llegando a mí, se engalara Sevilla, que maravilla. ¿Preparados? ¡Fuego! Tenemos aquí detrás a los servidores de una pieza de artillería de la época de las guerras napoleónicas, hemos hecho algún disparo que otro y la verdad es que es impresionante, no tiene ni la tercera parte de la carga normal que tendría que tener de pólvora y hace un ruido infernal, así que habría que imaginarse cómo eran las guerras entonces y sobre todo cómo se quedarían sordos los servidores de la pieza. Gracias por ver el video.